Ya me empezó como a revolver y terminé de leer tu libro y tuve como un shock, así emocionado. Bueno, mientras estuve leyendo el libro tuve muchas emociones encontradas, reviví cosas, o sea, y terminé de leer el libro y de verdad que quedé así como que acelerado, pero no, demasiado bueno el libro, o sea, como te digo, es una joya literaria, yo leo bastante. Claro, yo mi lectura es más de todo, más que todo, sobre la Segunda Guerra Mundial, es el tema que me apasiona, pero leo bastante, pues, y de verdad que es una gran herramienta, ese libro es una herramienta que debería ser utilizado hasta en las facultades de psicología de posgrado de las universidades de todos los países.